Soy Ana Lajebska y interpreto a la doctora Mariana Esquivel en Doctora Lucía, un don extraordinario, temporada 2. Quería nada más cerciorarme de que, bueno, no estás molesta porque no fuiste nombrada jefa de urgencias. Te he dicho mil veces que a mí los títulos no me importan. Ay, siempre tan... Lucía. Es correcto, sí, bueno. A Mariana le dieron lo que más desea en el mundo, que es poder, atención. Se convierte en la directora del Hospital Matilde Montoya. Y pues goza, disfruta de su poder. ¿Qué quiere decir con eso? Que básicamente abusa de su poder, abusa del maltrato, abusa del despotismo. Pero lo disfruta, porque así es Mariana. Mariana disfruta ser el centro de atención y de que todo se trate de ella. Y la verdad está muy divertido. Yo me divierto mucho con esa parte porque además saca como lo peor de mi hija. He evolucionado en el sentido de sentirme más importante, ¿no? De decir, no, lo que yo digo se hace. Entonces, imagínate, le dan poder a una persona que justo es lo que necesita y de eso vive y de eso se alimenta. Entonces, pues nada, más empoderada y más despota que nunca. Ah, pues yo digo lo que tienen que hacer y obviamente ellos me tienen que hacer caso porque soy la jefa. Antes era la jefa de urgencias, ahora soy la jefa del hospital. Entonces, pues nada. Aunque dentro de todo sí trato de que el hospital Matilde Montoya se mantenga bien, se mantenga a flote, se mantenga con las cosas necesarias. Pero pues no todo está en mi control, en mi poder. Lo hubiera hecho, ¿no? ¿Quiere compartir algo con el equipo, doctora Lucía? Eh, no, Mariana, lo que pasa es que tenemos un caso muy importante en urgencias. Ya, en urgencias, es que sí, urgencias siempre es un caos, ¿verdad? Pero no se preocupen, no les voy a quitar mucho tiempo. Me da exactamente lo mismo. Claro que todo el mundo se queja de Mariana y... No lo sé, me parece una mujer encantadoramente insoportable. Esa sería como la combinación. Porque yo nunca traté de hacer a Mariana como mala, ¿no? Sino que simplemente la trato de hacer como una mujer muy cínica, muy ácida, ¿no? O sea, si está escrito aquí, lo hago aquí, ¿no? O sea, el odés potasí es chiquito, lo hago más grande, ¿sabes? Entonces, pues va por la vida como sin... Es muy cómodo porque va por la vida sin pensar en las consecuencias y todos les dicen que sí. Entonces, está súper divertido. ¡Qué mejor! La eligieron los de la fundación, así que cualquier cosita extraña me reportas. Supongo que no tengo otra opción, ¿o sí? Bingo, no tienes otra opción. Ok. Yo me encargo. Perfecto, gracias. No creo, no. No creo que Mariana sea una persona para identificarse con. No lo estoy buscando. Soy la antagonista de la serie, por lo tanto... No, lo contrario. Yo lo que quiero es que... Pues les cause... Un desconfort, ¿no? Es la presencia de esta mujer, ¿no? De, ya, ¿por qué trata tan mal a las personas? Por lo mismo, porque es una mujer muy irreverente. Es una mujer políticamente incorrecta. Dice las cosas como piensa. Actúa. Es muy fría. Es exageradamente fría porque, pues, esconde mucho de sus emociones. Es sumamente cínica. Entonces, eso cae como en... Hasta en cierto grado de comedia, ¿no? Y yo creo que eso es divertido de ver. Claro que sí, amigos. Les agradezco infinitamente que estén viendo Doctora Lucía Ondo Extraordinaria Temporada 2. Y todas las que siguen, que así esperemos que sea. Les mando muchos besos y... ¡Ti, Mariana!